Salimos del barrio y ahora estamos aquí Cumpliendo mis sueños como me prometí Muchas bendiciones pa' los que hablan de mí Si fuera por ellos no estuviéramos aquí, no Estoy muy bien, estoy bendecido No le pido a nadie porque me busco lo mío La vida que soñé es la que me estoy dando Y bendiciones pa' todos los que están hablando Estoy muy bien, estoy bendecido No le pido a nadie porque me busco lo mío La vida que soñé es la que me estoy dando Y bendiciones pa' todos los que están hablando Hay las que no me llamaban, ahora me están llamando Y los que no creían, ahora me están rezando Yo no cambié, mi vida está cambiando Y ya yo lo logré y tú sigue tratando Y estamos bien, 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 bien Y me notas que estoy bien, 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 bien Las que van que yo quiero, lo mío con dinero Seguro estamos bien, 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 bien ¡Tú sabes! Yo te lo dije, yo te lo dije, pana Ahora estamos bien y sobran los billetes de a cien Estamos bendecidos my friend y tu bate parque en el Dien yo Si no es Cristian Dioll entonces es Cartier Tengo la baby tirándome al cel Y todita las que me picharon quieren volver Porque ahora estamos arriba Estamos arriba y empezamos desde cero Vivimos en un avión muchas horas de vuelo Tengo en mi cuarto una herencia de modelos Y a ti te duele porque Estoy muy bien, estoy bendecido No le pido a nadie porque me busco lo mío La vida que soñé es la que me estoy dando Y bendiciones pa' todos los que están hablando Estoy muy bien, estoy bendecido No le pido a nadie porque me busco lo mío La vida que soñé es la que me estoy dando Y bendiciones pa' todos los que están hablando Y estamos bien, 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 bien Y se me nota que estoy bien, 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 bien La baby que yo quiero, lo mío con dinero Te juro estamos bien, 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 bien Vamos André a mi marco Lo último que trajo es Paco Hablando por tu último, mami Hablando por tu último, mami Tú sabes Te lo juro No te lo digo yo, papito Te lo dice el futuro Vamos Amén Na 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 na…